La sustancia es una de las propuestas más atrevidas e interesantes de este 2024. A diferencia de muchas películas del género de terror en la actualidad, que se van por lo sobrenatural o asesinos con armas punzantes, esta sigue el sendero del horror corporal, conocido por la agonizante transformación física y, por qué no, psicológica del personaje principal, en la que se expone la fragilidad del cuerpo humano. Uno de los exponentes más populares sería el remake de La Mosca, de David Cronenberg, de la cual la sustancia ha tomado una fuerte inspiración. Aquí conocemos a Elizabeth Sparkle, una actriz desplazada por la industria del cine al cumplir los 50 años de edad, obligándola a tomar un misterioso tratamiento para crear una nueva y más joven versión de sí misma. Pero su obsesión por alcanzar la belleza absoluta la envuelve en terribles efectos secundarios. Y tratándose de un artista con una trayectoria intachable como Demi Moore, no queda la menor duda de que el papel fue hecho para ella. Más que esconderse en sutilezas, la sustancia se aprovecha de lo grotesco para impactar a los espectadores con los fuertes temas que maneja. Nos habla sobre lo lejos que algunas mujeres pueden llegar para alcanzar la juventud, a un nivel en que, paradójicamente, se convierten en seres horripilantes, aplastadas por la vanidad hasta quedar completamente irreconocibles, incluso por ellas mismas, y no solamente en el terreno físico, sino en la esencia que las define. La sustancia funciona como una crítica y sátira tanto a la industria hollywoodense como a la del modelaje, respecto a los exigentes estándares de belleza femenina. Lo cruel es que pueden ser con ellas cuando envejecen, y empiezan a manifestarse características propias de su edad, lo que no solamente las empuja a buscar desesperadamente los medios para mantener la juventud, sino a desarrollar inseguridades en las que su propia definición de perfección jamás será alcanzada. Qué oportuno fue, poco antes de verla, encontrarme con este capítulo de Batman la serie animada, sobre una mujer enmascarada que se avergüenza de su rostro, incapaz de apreciar lo hermoso de sí misma porque lo único que ve son solamente sus defectos. Mucho de esto vamos a ver en el personaje de Elizabeth Sparkle, quien atraviesa por un conflicto interno en el que se odia a sí misma por convertirse en un episodio del pasado para la industria, lo que la conduce a admirar y asumir el control de su nueva versión más joven, pero que al mismo tiempo le repugna la sola idea del éxito alcanzado al costo de cambiar absolutamente cada aspecto de sí misma, y dejando a la Elizabeth Sparkle original a la sombra del monstruo que ella misma desencadenó. Me encantó la dirección psicológica en la que nuestra protagonista lucha contra su yo más joven que aparentemente está adquiriendo conciencia propia entre malos hábitos alimenticios y el abuso del tratamiento de juventud, cuando en realidad es una manifestación de sus propias inseguridades, el daño que se inflinge a sí misma y el autosabotaje de sus triunfos. Enfatiza que adaptarse a este mundo tan competitivo es imperativo, pero también los peligros de la dependencia a las sustancias y las cirugías plásticas que atentan contra la integridad y la salud. Así que en gran medida, uno de los mayores mensajes irá en torno a la autoaceptación, aprender a reconocer que el paso del tiempo es natural, y valorar los rasgos que siempre la hicieron hermosa antes de que sea demasiado tarde. La historia señala cómo en esa búsqueda inacabable de la juventud, las mujeres aspiran a una posición entre personas de poder que no dudarán en juzgarlas y darles la espalda a la mínima señal de que algo no encaja con su definición de belleza, ignorando por completo a quienes las admiran de corazón sin importar lo exterior. Una queja frecuente entre espectadores es que los últimos 30 minutos son exagerados e innecesarios, pero yo no estoy de acuerdo. Tomando en cuenta la naturaleza del horror corporal, considero que más bien refuerza el mensaje, al impactarnos con las consecuencias de la insensatez, la vanidad y la búsqueda insaciable por la perfección. Y a lo mejor puede parecer un poco cliché, pero creo que nunca encajó tan bien el dicho Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde, que resuena perfectamente con todos los temas a los que apunta esta película. No es una producción para todo el mundo y lo preferible es no verla habiendo almorzado, pero sin lugar a dudas hay mucho contenido para analizar y debatir en este fascinante descenso psicológico. Y bien, no se olviden de dejar un like, comentar, compartir, suscribirse y si pueden dejar una pequeña contribución a mi cuenta de Paypal. Nos vemos en la próxima review.